Moisés Morales, saludos de California, otra vez, wow. Saludos hasta California. Él mismo, ¿cómo bajar la presión alta? Ah, pues fácil también. Una de las enfermedades más fáciles que salen con el naturismo es la presión alta, la diabetes, y bueno, no es que se cure al 100%, pero le ayudamos muchísimo para la insuficiencia renal. Sí, ok, sí. A lo mejor no al 100% como la presión alta, pero vaya, te olvidas de la diálisis, de la hemodiálisis, ¿no? Sí. Y ya tus riñones empiezan a funcionar mucho mejor. Entonces, vamos para la presión alta. El té de hojas de zapote blanco es importantísimo. El té de alpiste, este alpiste es el que le dan a los pajaritos. Obviamente el puro, porque hay un alpiste preparado con, parece, chispas de chocolate o de colores. Ese no, ¿verdad? Me refiero nada más al alpiste, al cafecito. Ese hay que hervirlo, unas cuatro cucharadas de alpiste en un litro de agua. Lo dejas hervir 20 minutos. Lo cuelas y te lo tomas como agua de uso. Entonces, consumir suficiente agua, no, algo que te eleva la presión, pues son las carnes. Es de lo que, la sal refinada, la sal de grano sí la puedes consumir, pero cuidado con la sal refinada, eliminarla por completo. Entonces, quitamos la mala comida, damos buenos remedios naturales y con eso se te quita la presión. Sí. Pero embutidos, embutidos eleva muchísimo la presión. Así que esos, eliminalos de tu dieta para siempre. Olga, verás, es que vivo en Nueva York, ¿cómo me comunico con ustedes? Muy fácil, llama a los números que están en todas nuestras redes sociales y en todos los videos. El número es 5233-1604-4846. Irma García, buenas tardes, ¿cómo aliviar la facitis plantar? Mira, si vas con un terapeuta que sea alfabiotista, nosotros somos alfabiotistas, pero algún colega en donde vives, él te lo va a solucionar así. Las cataplasmas de barro te van a ayudar muchísimo, una hora todos los días y haz una monodieta. Todo el día comer nada más sandía, eso arregla la facitis plantar. Vas a ver. Jorge Luis Altape, saludos, Jorge Luis. Hola, doctores, tuve la dicha de encargar y comprar sus productos. Qué bien, hombre, Jorge Luis. Jorge, te mandamos un saludo. Francisco Javier, saludos desde Cancún. Qué bien, también Francisco Becerra, saludos de Cancún aquí en YouTube. Solorzano, saludos desde Ciudad de México. Saludos, Lupita Palafox. Oye, allá ya ves que está temblando y allá en Ciudad de México tiembla un poco más fuerte, así que ching, ojalá y todo esté bien. Lupita Palafox, buenas tardes. Alejandra Vadillo, Melón de Corazón. Saludos desde Santiago de Querétaro. Saludos a Santiago de Querétaro. Laura, hola. Hay manera de hacerte distribuidora del cafelaje, ¿no? Sí, nos hable, que nos sale por teléfono al consultorio, al celular, al WhatsApp, y con gusto lo arreglamos. Sí se puede, ¿sí? Jonathan Canseco, buenas tardes, ¿cómo subir de peso naturalmente? Haciendo ejercicio. Esa es la primera, claro. Miren, yo practico box todos los días a una hora en la mañana, todos los días. Hay un compañero que tiene un problema de la tiroides y él no puede subir de peso. Él se levanta a las cuatro y media de la mañana y de cinco y media a seis y media va a un gimnasio a levantar pesas. Luego, no, 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 me dio qué, de seis y media a siete y media. Y luego a las ocho llega a donde yo estoy a practicar Jiu Jitsu, de ocho a nueve. Y luego de nueve a diez se va a practicar kickboxing y muay thai. Tres horas al día en la mañana porque no puede subir de peso, ese es su problema. Y está feliz que en seis meses subió tres kilos. Wow. Hacen un ejercicio. ¿Ves la mejor mañana? Y en hace tres horas. ¿Quieren subir de peso de forma natural, saludable? Hagan ejercicio. No es comiendo Twinkie, no puedo decir marcas. Chin, 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 perdón. No es comiendo donas y pastelitos. Sí suben así, pero luego bajan porque se mueren. No, 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 queremos que bajen. Hagan ejercicio, box, taekwondo, corran, brincar la cuerda, a levantar pesas, natación, escalar, bailar, lo que se les ocurra. Miriam Pacheco, buenas tardes, los saludo. Gracias por sus consejos. Ya me volví vegetariana. Bien. ¿Me podrían pasar un remedio para quitar verrugas en el cuello y por qué salen? Salen por mucho estrés, salen por mucho estrés, mucha preocupación. Ojalá visites a un alfabiotista, eso te va a servir muchísimo. También te recomiendo que agarres el higo. Lo truenas el higo y suelta una lechita blanca. Eso te lo quita las verrugas. Y sale por la parte emocional de eso. Es gente que le hace falta más contacto físico, que lo abracen más. Loti e Izaguirre. Hola, buenas tardes. Loti de Bolivia. Mira, de Bolivia, es cierto que si la orea la traigo en 150 y la creatinina en 6, ¿no puedo viajar en avión? Bueno. No, eso no tiene ninguna relación. Pero lo importante aquí es por qué es alta la orea. Tienes insuficiencia renal. Tienes que atenderte en el consultorio de Herbol, pero ya. Llama al teléfono para que te atiendas. Está altísima esa orea de creatinina. Creatinina en 6. Lo que debes de hacer, Loti, es bajar esa creatinina, ¿no? Es como si me hablas y me preguntas, oye, ¿tengo alta la creatinina en la orea? ¿Tengo insuficiencia renal? ¿Va a haber una fiesta, una boda? ¿Puedo tomar alcohol? Oye, no, espérate, esa no es la pregunta correcta. Ánimo, amigo, puedes bajar ese problema y mejorar la función de tus riñones. Toma jugo de piña con sábila, agua de jamaica, el té de cola de caballo. Mira, Jorge Luis Altape, que ya nos conoce bien, bueno, también lo conocemos bien a él. Y yo compro muchos productos para seguir estando bien y obviamente comiendo frutas y verduras, no consumiendo chatarra, ni carnes de ninguna. No somos racistas. Ah, bien, yo tampoco, ¿eh? Exactamente. No, los racistas son muchos de ustedes. Que es nada, yo no como carne roja. Solo blanca. Como carne blanca. Ay, ay, uy, uy. Solo carne de Escandinavia, ¿no? Solo carne rusa, de Suecia y de Holanda y de Alemania. Bueno, bueno, está bien. Y los, carne de Nigeria, ¿esa es mala? ¿Esa es mala o qué? Híjole. Toda la carne, toda la carne es igual de mala, amigos. Les han dicho que el pollo es la mejor. Les han dicho que el pescado es la mejor. Toda la carne es igual de mala. Toda. Ahora, ¿de qué me puedo...? Se enferman de una cosa o de otra, eso sí. Sí, pero es tóxica toda, ¿ya? ¿De qué será peor? ¿Un balazo con una pistola de este tamaño o una pistola de este tamaño? No, pues con los dos te mueres. Da lo mismo. Una bala chiquita que sienta el cerebro puede hacer ahí, moverse por todos lados. Y una escopeta, pues, le rebana. ¿Para qué platicamos eso? Los dos. Mire, el pollo es malo. Aunque le quite la grasa. O sea, lo malo de la carne no es la grasa. Sí, es lo de menos. No, es lo de menos. Fíjese que es mala. Pero es lo de menos. O sea, trae unas toxinas terribles que es peor que la grasa. Entonces, que el pollo, que es asado, que le quité la grasa. No, es igual de malo. El salmón. Es que es muy caro. Es igual de malo. Que el pescado, que si es de agua salada, que de agua dulce. Es igual de malo. Es igual de malo. Bien, seguimos. Sí. Así que, pues, ya es hora. Qué bueno. Me da mucho gusto que nos escuchen. Estamos en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube. Denle me gusta. Suscríbase al canal. Y, pues, haga algún comentario. Nos vemos el... Intentaremos el siguiente viernes. No sabemos si se va a hacer. Sinceramente, tenemos unos compromisos ahí. Avisaremos. Bien, amigos. Pues, gracias por escucharnos. Y hasta el próximo video. ¡Chus!